Bueno, una de las desventajas del monumento no está con un maestro de bastante mantenimiento y mantenimiento frecuente. Pero de inscripción, el gobierno hacía un buen break, ya que toda la oferta no ha resultado sustancialmente más abajo con la calculación original. El contratista de Van Kessel está más abajo con la suma de 6.72 mil florín. Albo está en la carrera de 700 mil florín y en el Bahama está más alto con 8.000 y pico mil florín. También tiene un contratista chiquito que también inscribió, pero no ha cumplido con la exigencia para que no pueda tener en cuenta y desde el comienzo acaba y la queda descualificada. Una importante exigencia del gobierno es que el Stathuis se queda abri para un servicio mientras que el trabajo de mantenimiento se toma lugar. Es aquí, se importa una responsabilidad extra para el contratista, ya que él lo apreverá para no tener en cuenta con la operación y rendimiento que sigue el uso del servicio de censo. Para noticias de la noche, Emily Hudson.